Buenas noches, se desató la paranoia colectiva en el Azteca, el público que increíblemente pagó un boleto para pasarlo mal y abuchar a sus futbolistas no buscó quién se la hizo sino quiénes tenían que pagársela, encontró blancos fáciles y se fue sobre Ochoa y Jiménez pero en verdad cuesta tanto trabajo entender que no toda la responsabilidad es de los futbolistas ¿Quién llama cuentas a los federativos, a los que borraron de un plumazo el ascenso y el descenso los que permiten que 12 de 18 aspiren al título, ¿Quién aplica un correctivo a los que se empecinan solo por negocio en poblar el fútbol mexicano de extranjeros mediocres? a ellos quienes les tose, hace unos días en este mismo programa se dijo que una parte de la afición al fútbol en México no tiene cultura futbolística, coincido, ayer quedó expuesta la injusticia y la escasa memoria de miles de aficionados que le reprocharon fuerte a los actores equivocados, ya comienza Punto Pilar Bueno, lógicamente con el resultado inconforme, ¿no? El objetivo era ganar pero creo que las formas y lo que mostró el equipo y la personalidad y el juego que mostró el equipo me demuestran que ese es el camino Creo que todos estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto del Profe y bueno, apenas tenemos unos días de estar entrenando y bueno, vamos a agarrar poquito a poquito la idea que tiene y creo que todos tenemos la capacidad para agarrar esa idea que el Profe nos va a implementar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Punto Final el día después de el empate de México en el Azteca contra la selección de Jamaica y los ecos que ha dejado este empate, los abucheos de un sector del público hacia Guillermo Ochoa, hacia Raúl Jiménez, me parece, me parece completamente infundados pero ya lo estaremos platicando, porque hay mucho tema, mi querido Beto Valdés para platicar el día de hoy con un cartel de lujo estamos como en las ventas de Madrid, pero mejor aquí con el padre del análisis futbolístico ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi querido Jorge? Abrazo grande para Ceci, ya pronto veremos cuando se desprendan así las pantallas al ruso y a John Laguna y a toda la gente que nos ve en Punto Final a través de Fox Deportes Cecilio de los Santos, ¿cómo estás? Buenas noches Ceci, qué gusto verte me encantó lo que acabas de comentar, una alegría enorme hay cierta razón, cierta razón claro que sí, un gusto estar con Beto, con los muchachos en Los Ángeles un saludo a toda la Unión Americana, la verdad feliz de estar acá y también para Miami oye, hablaste algo de cultura futbolística, viste que el otro día estábamos hablando de eso es que sí, sí, retomé tu concepto claro, porque digo, de pronto la gente se olvida, no sé parece que, no sé, que Ochoa tiene la culpa que Raúl Jiménez tiene la culpa, la culpa de que y lo dijiste muy bien, no, porque en este país se olvidan de todo lo mal que se hace en torno al fútbol mexicano no hay descenso, no hay ascenso traen a 14, 15 extranjeros no trabajan fuerzas básicas debutan muy pocos jóvenes así no es, entonces claro, después la gente va al estadio y lo primero que es, vámonos en contra de Ochoa lo mismo pasa con el famoso grito viste, el famoso, cuánto tiempo duró para quitar el grito ese famoso pero, me enteré, está muy mal vamos a saludar a Ruzo sí, dale, dale, dale porque tendrán seguramente conceptos muy interesantes que vertir el día de hoy sobre este tema en particular querido Ruzo Braylovski, ¿cómo estás Daniel? buenas noches bueno, buenas noches para Beto, para Ceci, para John y permíteme, de verdad, de verdad aplaudir tu editorial pocas veces pocas veces disfruto tanto de un editorial porque muchos periodistas tienen miedo de decir toda la verdad y tienen miedo de expresarse a veces por cuidarse de los dirigentes de los dueños de ciertas personas en particular y vos decís las cosas o dijiste las cosas tal cual son si bien es cierto todos comparten y todos tienen un poco de culpa no estamos mirando la realidad y yo diría que regalo las entradas para que vayan y abuchen cuidado, eh tocaría un poquito más al fondo todo este tema porque no puede ser que se haya llenado con toda la calentura que tenía el pueblo mexicano de lo que se hizo en Qatar es correcto, Russo no buscó quién se la hizo sino quién se la pagara John y ayer pues que pronto encontraron culpables pero creo que como decía en la editorial John se equivocaron de actor ¿no? vieron otra película hay que escarbarle como dice el Russo e ir más a fondo porque no tiene la culpa Ochoa de que el fútbol mexicano sea un desastre no tiene la culpa Jiménez de que el fútbol mexicano sea un desastre tiene la culpa los directivos los de pantalón largo y hace mucho que la tienen ya se fue el Tata ahora quién demonios le vamos a echar la culpa John ¿cómo estás? ¿cómo estás Orjito? yo me uno también me gustó mucho tu editorial lo estaba escuchando podemos estar de acuerdo en algunos puntos o no pero muy bueno el del descenso yo creo que a mí no me molesta tanto no creo que sea tan culpable el descenso no el descenso sí el repechaje este que tienen que sí es impresentable ¿no? la verdad que y no me quiero extender mucho para entrar en el tema bien pero sí me llamó la atención la declaración de Diego Coca que le gustaron las formas de ayer a mí me parece primero que la gente debería agradecerle a Ochoa le te guste o no te guste que por él no perdimos ¿no? sí pero bueno eso da para para más tema y yo por eso soy muy trato de abstenerme del populismo y no le hago mucho caso a la gente la gente somos un país malinchista Jorge la verdad que vamos con el flujo y a veces es por echar desmadre nada más ¿no? que hacemos unas cosas y gritamos y hacemos y decimos sin realidad analizar lo que está pasando en la cancha a mí me gustaría arrancar con el tema de la cultura futbolística ¿no? que ya habíamos hecho mención y es mi punto de vista es un punto de vista personal el aficionado no está obligado a entenderlo no está obligado a entender al fútbol y en nuestro país existen tres poderes estamos de acuerdo el ejecutivo legislativo y el judicial y hay un cuarto poder que no sé si sepamos cuál es los medios de comunicación que son los medios de comunicación y que a través de los medios se permea mucha información tanto buena como mala cómo ganan votos los políticos a través del pueblo cómo ve la gente la televisión y disfruta el fútbol a través de también de los medios ¿no? entonces si los medios de comunicación lejos de ayudar lejos de orientar lejos de enseñar al aficionado de qué se trata este deporte nos encargamos de empezar a hablar mal empezar a hacer un tipo de campañas pues es lógico que la gente también va a responder ¿no? porque la gente ve escucha ah ya está viejo ah ya no corre ah falla todas eso por un lado ¿no? y por el otro también yo creo que estamos en un momento de crisis absoluta en nuestro fútbol en todos los sentidos en todos en lo futbolístico en lo administrativo en lo comercial y todo esto se refleja en una afición que está cansada o sea yo quiero transformar esos abucheos ya para que hablen mis compañeros en cansancio en letargo en decir ahí vamos al estadio nuevamente empatan a dos ¿astío? ¿pero tú crees que no hay talento Beto? ¿crees que no hay talento en la selección mexicana? yo y ayer lo comentaba este John si hay talento si hay calidad pero no la que nosotros vemos no la que nosotros comentamos o sea no tenemos para armar no tenemos 20 futbolistas triple A lo que no hay es para dos equipos eso sí y hay para uno topadito topadito con 11 y vas analizándolos y dices caray cuidado que no estamos vendiendo no estamos porque nosotros no pero de repente escuchas cosas que dices caray nos venden humo nos venden humo hay que ser claros hay que ser claros y respetuosos mira yo vivo en este país hace muchísimos años amo este país por supuesto que si juegan contra Argentina quiero que gane Argentina pero siempre he dicho lo mismo pero tampoco por quedar bien y por vivir en este país tenemos que andar mintiendo de la gente a ver se arman 11 está bien se armaron los 11 se te lesiona alguno y ya ya no tenés el recambio no tú eres un tipo que va a hacer lo mismo y la competencia la querramos ver o no la querramos ver la competencia es contra los países centroamericanos y alguno que otro ya no pueden no están a la altura no quieren pero esto sí tiene que ver con todo lo que dijo Jorgito en la editorial claro sí tiene mucho que ver Cecilio agregaba a los 15 extranjeros el ascenso y el descenso recién decía yo en el tema del repechaje que es una vergüenza que de 17 califiquen o de 18 califiquen 12 una verdadera vergüenza y eso sí perjudica el crecimiento del fútbol claro y después no podemos creérnosla cuando viene un técnico y te dice tengo dos equipos uno para allá y uno para acá porque son todos triple A que triple A hermano que triple A claro tiene que seguir jugando Ochoa porque no tiene un sustituto que tenga las pelotas necesarias para agarrar y pararse en el arco porque lo van a buchar a Ochoa porque para mí había algo preparado Ochoa te salvó en el Mundial de Brasil te salvó en el Mundial de Rusia te atacó el penal para darte vida contra Lewandowski no contra cualquiera y te dio vida y te sigue salvando en este último yo mencionaba la pelota que saca con la mano en la línea déjense de bromar a ver uno dos Jiménez hizo todo el esfuerzo después de recibir un golpe en la cabeza para poder jugar ¿qué le critican? que quiso estar en el Mundial y ese tipo fue a romperse no, no se vale no, no se vale no se vale si hay que pegarle a los que juegan mal si hay que decir a los que juegan mal pero no se la agarren con dos chicos uno que en los Mundiales la está rompiendo y el otro que se pegó un golpe en la cabeza y quería seguir dándolo todo por la camiseta no se vale una cosa de loco lo que yo comentaba y el otro día hablábamos con Jorge y los muchachos del tema de la cultura la cultura futbolística ahora Beto dijo algo bien importante y es el tema de nosotros los que estamos detrás de un micrófono escuchas cada barbaridad también y nosotros creo yo que deberíamos de ser mucho más lúdicos en este tema de que la gente pueda aprender algo de nosotros por ejemplo lo que tú haces es maravilloso porque la gente te ve y te dice a ver si es por acá si vendré pero después vos escuchas a otras a otros compañeros de trabajo a otros compañeros de profesión y es vergonzoso las cosas que hablan hablan para ellos vergonzoso y se olvidan de estar hablando para el gran público a ver a ver seamos claros tienen línea marcada bueno también tienen que decir lo que le dicen que diga porque si lo van para afuera no claro y acá nadie nos dice lo que tenemos que decir está en simple esfuerzo claro eso de acuerdo ahora en la empresa la otra cara de la moneda rápido nunca nos dijeron que decir eso sí pero te puedo decir algo rápido antes cuando yo le ofrecí a la empresa hacer análisis me dijeron eso no sirve no sirve la objetividad y yo dije caray no te lo juro hay que vender te creo a mi nunca me pasó que mis análisis no servían me dijeron no claro que sirve y aparte son didácticos pero es que también hay que tomar en cuenta quien te lo dijo también Jorge no la verdad porque de ahí viene todo la otra es que yo también quisiera también ser un poco más mesurado porque van dos partidos y le estamos cayendo con todo a todos a todos la verdad es la verdad que no son los resultados que queríamos a lo mejor la meta se cumplió que era avanzar a ver cómo nos toca pero creo que hay que también ser un poco mesurado repito Jorge no sé cómo la ven ustedes porque le estamos cayendo con todo tanto a Coca como a todo está bien tenemos que ser un resultado pero por eso yo en lo personal le divido un poquito de responsabilidad a cada uno de ellos a cada uno de los integrantes tanto al técnico como a los futbolistas pero no me parece que corresponda que se abuché por más que yo respeto mucho al público que se abuché cuando vos me vas a decir porque alguno de los que manejaban esto te va a decir no lo abucharon después que recibió el gol mentira ese gol no lo sacaba ni Mazutkiewicz en la mejor época ni Yacin sacaba esa y entonces no lo abucharon por recibir el gol no lo abucharon lo abucharon porque había una gente que estaba ahí enloquecida y que quería pegarle a Memo ¿entendés? a eso me refiero no porque paguen un boleto tienen el derecho de agarrar y buscar una campaña en contra a eso me refiero ¿entendés? vos decís bueno van silvan aplauden gritan están decepcionados por el papel que se hizo en Qatar perfecto tienen toda la razón del mundo no les gusta el técnico perfecto me parece bárbaro no les gusta los futbolistas está bien pero acá estaba muy marcado eran tres o cuatro como que estaban teledirigidos se llaman reventadores ruso así se llaman reventadores y muchos son pagados muchos son pagados porque de otra manera no me explico como era nada más con dos futbolistas que pobre con Ochoa del América del Examérica Lainez a Lainez también cuando entró también abucharon a Lainez que tiene una historia muy cortita que triste que pobre Lainez que culpa tiene caray Jorge Sánchez que si no tuvo quizá el mejor de los partidos hay algo que no me gusta y no puedo dar nombres porque son varios hay otros que no pero que pisaron la cancha y que trabajan en los medios y que dicen cada cosa en contra del futbolista que dices caray oye no seas malo o sea tú estuviste en la cancha también nada te da derecho a reventar al que está envidia Beto eso es verdad pero envidia de qué si jugaron mundial jugaron en todos lados por qué a eso hay un bueno ya vamos a escuchar vamos a escuchar al chícharo y regresamos para analizar desmenuzar las palabras de el ariete mexicano donde está el apoyo porque cuando caen los goles y todo va saliendo muy bien no hay apoyo no hay apoyo no hay porque cuando el chicharita hace 3 goles o la segunda hace 50 goles festejas no apoyas festejas verdad y entonces cuando tu selección va empatando contra Jamaica en tu estadio y abucheas no estás apoyando no creo que esa es la diferencia que todos deberíamos de estar ahí acorde bueno ya sabes que el chicharón me dio rápido pero creo que tiene razón pero claro que tiene razón por supuesto les cuento algo que ayer estuve en el estadio ayer estuve en el estadio lleno hasta hasta la bandera lo cual me dio me dio gusto porque pues bueno el azteca tendría que pesar mucho más eso es un hecho dejó de pesar el azteca pero algo que les quería platicar cada que iba a despejar el portero de Jamaica le subían al volumen del cielito lindo o del México México para no escuchar es increíble porque la gente sigue gritando aquello de el grito homofóbico de quien fue culpa no es culpa de los de los de los que están jugando es culpa de hace eso pasa desde hace 20 años y los directivos rusos minimizaron ese grito se convirtió en un monstruo y ahora como lo tapan subiéndole al volumen increíble subiéndole al volumen toda la parte del ojo y macho siguen haciendo todo mal y todavía tienen algo a favor porque la FIFA no quiere no puede en este momento suspenderlos porque van a jugar el próximo mundial también acá y entonces los medios los ayudan mira para el costado como alguna vez cuando vino Blatter acá que decían le preguntaron sobre el tema de la multipropiedad y si soldó volumen y vino para allá y si está poniendo cualquier cosa bueno eso mismo eso mismo es lo que está pasando el día de hoy no pero eso es más de lo mismo ruso FIFA llevó el mundial a Rusia lo llevó a Qatar y a nosotros nos quieren castigar por un grito o sea con qué cara te dicen algo John por eso mismo estoy diciendo que cuando ellos creen necesario mostrarle al mundo de poner una multa como la pusieron hasta hace un año por el tema de que se gritaba el grito homofóbico tanto acá como en Estados Unidos lo hacían hoy miran para el costado porque no les conviene hasta sugieren cómo evitarlo Diego de repente la subida de música se le ocurre patino qué sé yo no sé a alguien se le pudo haber ocurrido pero les dicen hagan algo para que no se escuche y nosotros miremos para el costado después del mundial si nos hacemos pelota hasta el mundial por lo menos mantengan las cosas en calma ahora yo lo que digo muchachos es que me da muchísima tristeza que en el ambiente del fútbol mexicano que la gente que maneja el fútbol mexicano suba el volumen para que no se escuche seguimos haciendo lo mismo muchachos claro seguimos igual aparte le das carta abierta al que quiere ir a gritar para que lo haga porque saben que lo van a subir al volumen entonces puede gritar en lugar de educar al aficionado cultura fimbolística eso tiene que ver con la cultura fimbolística pero está tan mal no era que entraban con el fan airí ahora hay que la otra Jorge hay que sacar a la selección del estadio azteca pues puede ser no yo no estoy de acuerdo de eso yo tampoco yo no estoy de acuerdo pero no por el grito nada más Beto hay que también llevarlo a otros lados o sea pero Juanjo ¿qué intención yo? de veras me parece que el apoyo el afición del apoyo por ejemplo en Torreón creo yo a lo mejor en Monterrey va a ser mucho más fiel por ahí está bien pero malandrines pero que no me vendan que el azteca no pesa que no me vendan ninguno que el azteca no pesa y que no me vendan que porque ya no juegan a las 12 del día y que no me vendan que porque antes eran 110 mil o no son 80 mil yo estoy muy enojado jugar en el estadio azteca es un lujo y que no me vendan que el futbolista viene ahora de Europa porque ahora juegan todos en Europa y son este pareciera fenómeno si no quieren jugar en el azteca jugar en el azteca es dificilísimo ¿por qué no le pesa entonces a los rivales? oye pero si era para México eso yo creo México sacaba ventaja de jugar a las 12 del día le tiene que sacar bueno tú tienes que sacarle ventaja a un pozo es un pozo porque jugar aquí es un pozo es bien complicado jugar en el azteca pero ¿qué pasó? a ver ¿qué pasó? o creció el rival o ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó que somos chiquitos? somos chiquitos y estamos vendiendo que pesa y que bajamos el nivel del mar hace 20 años le ganabas a todos en el estadio azteca ¿tú has escuchado a los españoles que les pesa si van a jugar al Bernabéu o al Camp Nou juegan en un estadio especial ¿no? en España se hicieron un estadio especial para la selección no les pesa jugar en Sevilla en Valencia en donde sea y a estos no es que nos pesa mucho porque venimos del nivel del mar no me digan eso no sean malos ¿cómo le va a pesar el estadio azteca? al contrario creo yo respetando la opinión pero entonces ¿estás de acuerdo en que estarán de acuerdo? quiero escucharlos Russo Ceci John Beto ¿pesaba más antes el estadio azteca? hemos dejado se ha dejado ha dejado de pesar por nosotros mismos correcto por los personajes por los que juegan ahí bueno dejamos la pregunta ahí votando y la respondemos después de la pausa vamos a revisar la encuesta el nivel futbolístico de Estados Unidos ya está un escalón por arriba del de México hay solo de dos sopas sí o no ni quién sabe ni tal vez sí o no volvemos y ya me dirán si sigue pesando el azteca o no volvemos ¿qué tiene de buena pregunta? ya empezamos con la pregunta boludo Russo ¿dejó de pesar el estadio azteca para la selección mexicana de fútbol? bueno sí dejó de pesar porque los resultados no demuestran lo contrario pero yo creo que se debe más se debe más al futbolista mexicano que al que viene de la fuerza si bien es cierto se ha emparejado y han crecido los futbolistas o diversas selecciones que viene a jugar el día de hoy ya desde desde el pronunciar y el decir por ejemplo algunos europeos que dicen no es que venimos del llano a la altura eso de alguna manera transmite algo a los demás así creo yo en la parte positiva y en la parte negativa dependiendo quién lo tome hay una realidad el cuerpo el físico tiene memoria y es imposible que pierda eso de que jugamos en la altura jugamos en el llano no se olvida el físico el físico es muy sabio nos ha tocado a muchos que nos hemos ido y hemos regresado a la Ciudad de México entonces yo no creo en eso que no saben no quieren o no pueden hacerlo pensar porque hace muchos años que hay un problema más que nada con el público y eso no los ayuda no los motiva y los perjudica posiblemente a los que tienen poca personalidad para ir al frente y para creer y transmitirlo arriba no tengo la menor duda pero también creo también creo y ahí sí estoy a favor del público que los futbolistas se lo ganaron porque es tan fácil ganarse al público transmitiendo desde la cancha lo que tenés que transmitir y si no lo transmitís el público se da cuenta ¿coincides John o discrepas con lo que acaba de decir el ruso? yo creo que y volviendo a lo que dice el ruso y lo que dice Beto yo creo que los números no mienten Jorge ya hace rato que México no es aquel equipo poderoso que eran tres puntos seguros hace que fueron dos eliminatorias jamaicas con un empate a cero ayer se lleva a otro no le pudimos ganar a Estados Unidos no le pudimos ganar a Canadá o sea podremos de ser lo romántico que ustedes quieran del estadio Azteca y me encanta el estadio Azteca y he vivido toda mi vida la potencia que en México fue ahí pero ya no lo es la verdad que ya no lo es y la elevación de la Ciudad de México puede ser factor yo sé que el Hernando Siles en Bolivia sigue empezando ¿no? y que Inglaterra juega todos sus partidos en Wembley pero Alemania anda por todos lados yo no veo por qué México no puede jugar bien al final de cuentas es jugar bien caramba no sé estamos haciendo queremos que el estadio Azteca sea el que nos resuelva los problemas hay que jugar bien caramba son 90 minutos nada más llegan 3 o 4 días antes para esa adaptación y después yo les preguntaría a todos ¿qué pensarían ustedes como afición? no como compañeros porque de repente el compañero si eres supersticioso y llega el compañero y te dice abusado porque aquí hace calor y entonces tú empiezas a buscar para todos lados y empiezas a sudar y imagínate que una vez en el proceso pasado tu capitán dijo o nuestro capitán dijo es que ya jugar en la Ciudad de México nos pesa mucho porque somos varios de Europa ¿qué le estás diciendo a la afición? ¿qué le estás vendiendo a la afición? cuando tú dices ya no quiero jugar en el Azteca ¿y a tus compañeros? claro ruso y lo que sí Jorge que deberíamos volver a jugar a las 12 del día eso es verdad de lo que decía Beto también porque se trata de ser local y de sacar ventaja sí, sí por eso yo decía que ese horario hay dos cosas hay dos cosas pero hay dos cosas bien importantes perdón el ruso no te perdón no te perdón no te preguntando algo hay dos cosas bien importantes una lo de la altura lo trabajas y lo haces ¿me entiendes? pues llegas un día antes ¿me entiendes? tu cuerpo como dijo el ruso tiene memoria a mí con la altura no me jodan no pasa por ahí esa es la verdad claro no digo ese es un verso de llegamos cuatro días cuatro días antes estamos a nivel del mar nivel del mar es salir de Montevideo por ejemplo y jugar en La Paz que a mí me tocó olvídate ayer de la altura la contaminación de ayer en la Ciudad de México que era para los dos obviamente ayer fue un día contaminadísimo ahora digo la pregunta la pregunta es pero ¿y por qué? ¿por qué no quieres jugar en el Azteca? ¿qué es lo que no? personalidad claro lo dijo el ruso les falta personalidad en el Azteca fue campeón en el Azteca fue campeón en el Azteca fue campeón en el ruso y tú fuiste campeón en el Azteca claro tú no pero nosotros fuimos un campeón y el más grande y el más grande pero estos muchachos de ahora no tienen la personalidad o la humildad Jorge o la humildad Claudio Suárez Claudio Suárez Ramón Ramírez Paco Palencia Cuauhtémoc Blanco Pavel Pardo esos tenían personalidad esos venían a jugar al Azteca a las 12 del día ellos ganaban los partidos porque tenían liderazgo y eran sugeridos futbolistas Jorge tenés idea vos que sos un periodista de hace muchísimos años porque se dejó de jugar a las 12 y se juega a la noche o a la tarde yo me imagino que para proteger la integridad física de los futbolistas pero es una ventaja para la televisión o por la televisión exactamente yo voy más por el tema por tele yo voy más por el tema de la lana como todo como todo no no pero otra vez yo pienso eso posiblemente esté equivocado la realidad indica que otra vez si es la televisora o la lana pensamos en el dinero y le priorizamos al deporte como siempre otra vez y si seguimos priorizando el dinero en todo vamos a encontrar que cada vez que hay alguna falla es a ver busquémosle por dónde está lana lana y cuando la lana está de por medio por sobre el deporte terminas perdiendo hermana es tan simple como siempre yo entiendo que lo que dice John de que hay que placear a la selección mexicana porque tienen derecho la gente de Monterrey a ver a su selección tiene derecho pero el bastión de la selección mexicana la fortaleza tremenda es el estadio azteca es la casa de la selección mexicana de fútbol con todo respeto a lo que dice John y yo creo mucho en eso porque ha sucedido en Brasil en Alemania en España en Argentina sucede eso ¿sabes cuándo la podés pasear? cuando está tan firme y tan fuerte que no importa dónde juegue y esta hace 30 años que juega igual en cualquier cancha entonces no podés pasearla sí de acuerdo a ver John se quejaba a Rafa Márquez que venía de Europa de la altura de las 12 del día en el azteca no 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 la calidad no tiene problema con la altura ni con el horario ni con nada de eso y la humildad también creo porque a veces creo que son algunos medio agrandados yo no quiero jugar acá yo no quiero jugar acá ¿qué es eso? yo no quiero hacer eso no sé la verdad que también ustedes los futbolistas son medio raros no bueno no sabes que yo trato trato de leer libros y más pero en el vocabulario mío no aparece esa palabra no sé compadre es algo que desconoces por completo me quedé pensando en lo que dijo totalmente en lo que dijo John hace algunos años había futbolistas de Guadalajara de Veracruz de Torreón de Monterrey ¿alguno se quejó de venir a la Azteca? no pagaban por jugar en el Azteca es más todavía hay futbolistas que vienen de otras selecciones y se sacan fotos en el Azteca claro debe ser un lujo jugar ahí los que hemos jugado ahí ¿sabes qué? los que hemos jugado cascaritas en el Azteca sentimos increíble ahora imagínate un futbolista profesional ruso Jorgito imagínate un futbolista como decir profesional yo venía de jugar en Independiente jugaba en la selección Argentina y venimos a jugar un cuadrangular en Pachuca cuando todavía Pachuca estaba creo que en tercera división y nos llevan a Pachuca jugamos en Cuandorudal creo que jugaba Cruz Azul Pachuca en América y nosotros termina el partido y nos dicen al otro día viajamos y nosotros le pedimos a nuestro técnico en aquel momento a Sudo López con la directiva Don Pedro Hizo si nos podían llevar hasta el distrito para antes de viajar ir a conocer el estadio Azteca y nos tocó un partido de la América no sé con quién y entramos a la Azteca y nos sacamos fotos como si eso fuera el templo que lo es el templo sagrado del mundo imagínate jugadores ya profesionales que nos llaman agrandados lo que quieras que venimos de Argentina la mayoría eran seleccionados donde quisimos ir al estadio Seca cerrando fotos claro maravilla claro claro y aparte un país es un lujo jugar en el Azteca a la hora que se juegue 12 7 de la noche 9 de la noche 8.45 como jugábamos nosotros antes cuando jugás cuando jugás de noche de repente no se te veía jugábamos ¿eh? ¿cómo? no digo jugando de noche no se te veía mucho si bajaba en la intensidad a ver a ver por ejemplo por la rapidez por ejemplo esa a ver si esa es buena ¿qué preferirías jugar? ¿en el Azteca a las 7 de la tarde 6 de la tarde como ayer o en Monterrey en estas épocas con 40 grados a las 6 de la tarde yo digo yo no tenía ningún problema ¿en dónde preferirías jugar? hablando si fueras seleccionado en el Azteca que no vendan que no vendan no tenía problema me tiraste de loco pero ayer la contaminación no está bien está muy bien entiendo entiendo porque la lluvia está igual la lluvia limpia un poco ¿no? no pero la lluvia limpia un poco pero los jamaquinos seguían corriendo ¿no? sí ah claro y los mexicanos se quejaron de la altitud y los jamaquinos no no ¿cómo corren? ¿qué fue que ojo que hoy está igual sí pero ya se levantó la contingencia está haciendo murrieta ya se levantó se acaba de levantar por la tarde del día de hoy vamos a revisar la encuesta Ceci por favor gracias el nivel de fútbol ah caray el nivel de fútbolístico de Estados Unidos ya está un escalón por arriba el de México sí 83% no 17% ganó Estados Unidos le ganó 1-0 El Salvador correcto volvemos continuando Ceci con la actividad de la Nations League la selección de Estados Unidos 21-0 a El Salvador está en el Final Four y aquí está el gol de Ricardo Pepi que nos decía el ruso entró en el minuto 61 y al 62 hizo el gol que le da la victoria qué manera de acelerar no de controlar la pelota de llevar la pelota y después la definición es fantástica muchachos de origen mexicano como aguanta el brazo Pepe gran definición también se deja jugó 60 minutos salió a 61 o sea salieron salieron los dos entró Pepe terminaron ganando 1-0 bueno se esperaba era lógico era normal que Estados Unidos termine calificando la joya que perdimos sí la joya una más una más pero de qué habla John de qué habla de pepe de cendejas que está la gente llorando porque se fue a Estados Unidos como si hubiéramos como si hubiéramos perdido un vape bueno tampoco es que sobre en él mejor me callo tampoco es que sobre no pero yo estoy de acuerdo con John un lloradero y había que rogarle no 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 si el muchacho no quiere jugar para México pero el muchacho el muchacho quiere más Estados Unidos estoy de acuerdo pero no te hubiera gustado verlo vestido de verde rogándole no 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 rogándole no como lo hacemos pero para convencerlo no pues no se pudo ni modo ni hablar así jugó Estados Unidos correcto con Turner, Ream, Robinson Robinson, Dest Reina, Musama, Kenny Dick, Pulisic y Alejandro Sendejas el equipo que juega siempre sí aquí ha habido un recambio aquí sí le han dado vuelta ¿no? sí pero normalmente es familiar este equipo los nombres que tú es que quiero regresar perdón perdóname sí ¿qué pasaría si en México empezamos a limpiar a las vacas sagradas y le empezamos a dar chance a los jóvenes como pasen tantos otros países primero tienes que debutar primero tienes que debutar que hay pocas en México pero ¿qué pasaría? pero lo que está diciendo lo mismo que decía Cecilio yo creo que vamos a coincidir con lo que dice Cecilio primero que jueguen que los dejen jugar que crezcan que no haya tantos extranjeros que debuten que jueguen y después sí podés ir corriendo a ver hoy por hoy hay muchos que no lo podés quitar porque no hay quien ocupe ese lugar no hay no hay por más de que querramos quedar bien con el mundo y hacer algo nuevo y darle el gusto a la gente pero ¿quién? ¿quién es vaca sagrada que no puedas quitar aparte de Ochoa? bueno yo creo que hoy hoy ahí va Ochoa yo creo que no lo podés quitar Ochoa no lo podés quitar hoy no está bien puede ser pero ¿quién más, Ruso? no, no pero es que es que no los hay si vos le querés llamar vaca sagrada a Edson Álvarez o le querés llamar vaca sagrada a Jiménez el centro bandero que juega en Europa no bueno no, no porque ya no no, no sea mal no, no sea mal porque tampoco pero si querés hablar el que de secundaría a Memo sería en una de esas en una de esas Héctor Moreno pero Héctor Moreno pero que está jugando bien ahora ahora está jugando bien entonces quitarle el lugar bueno está Johan Vásquez ¿no? pero pero tiene razón aquí todos o sea a ver primero entender el término vaca sagrada o sea es peyoración no, no, no no veteranos 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 ok veteranos con cierto acomodo digamos ok pero si pero si Ochoa sigue con esa calidad que manifiesta en la cancha pues primero tiene que aparecer un bravo que le quite el puesto claro sí claro yo pienso como dice y ha dicho Russo yo me voy más con Malagón que con Acevedo está bien yo también pero bueno yo estaría preocupado no estaría preocupado si siguiera jugando Guardado y Herrera entonces yo sí estaría preocupado pero ya no están ya no están pero está jugando Jorge Sánchez ¿sí me entendí? bueno nosotros ya la discusión pero eso no es vaca sagrada eso no es vaca sagrada ahí ya pasa esa cuestión de gustos porque Jorge es joven claro Jorge no es un viejo no es un veterano que ya lleva tres mundiales por eso entonces ya es una cuestión de gustos por eso pero yo siento yo en lo personal prefiero a Kevin yo también a eso iba yo también a eso iba justamente creo que en el ámbito local Kevin Álvarez te demuestra cada día que es mejor que Jorge Sánchez en esa posición y el otro el otro que no le han dado o no lo han visto es el hijo del Guamerú el lateral derecho del Guamerú es muy buen jugador para párale ya con el hijo del Guamerú es que en algún momento los van a tener que poner a mí me parece a mí me parece a mí me parece partidos buenos bueno pero entonces bueno entonces John ¿qué estamos que vamos a hacer que el pibe juegue siete mil partidos para poner en la selección pero tiene o sea pero Ceci tiene veinticinco años tampoco es un pibe dale la oportunidad con más razón tampoco es un pibe por Dios dale la oportunidad que un tipo te demuestre están dando la oportunidad al chico del Barcelona exacto mejor lleva otro con poquito tiempo que anda bien lleva Omar Campos por eso lleva Omar Campos por eso lleva Isais lleva Isais ya párale con el Guamerú yo quiero corregir Beto porque tienes razón el término no es vacas sagradas ajá me expresé mal corrijo no es vacas sagradas pero ya empezar a inyectarle aire nuevo a la selección mexicana es que está inyectado o sea porque hay unos que ya cumplieron dos procesos mundialistas y perdón no es que haya pasado mucho en la selección claro con el Chucky Lozano por ejemplo le metió un golazo a Alemania no no pero ayer fue de lo mejorcito ayer puso una pelota en el poste no mucho más no mucho más pero es lo que hay Jorge ese es peso pesado Isais el hijo del Guamerú el muchacho de la Rosa pero es lo que hay hay muchos futbolistas de la Rosa hay que darles chance pero de la Rosa pero de la Rosa ¿qué ha hecho Jorge? lo llamó lo llamó Diego Coca lo llamó Diego Coca lo que acaba de decir Beto lo llamó Diego Coca fue muy claro no lo llamé yo no escucha Jorge no es cuestión de crear polémica escucha lo que acaba de decir Beto y es cierto hay jugadores que no son para la selección hay jugadores que no están para la selección no no bueno pero parecería no podemos buscar no me vengas a meter a la Rosa con todo respeto y el chico puede seguir creciendo no no pero está bien no importa que lo llamó Coca pero antes de él está Jiménez lesionado por el golpecito está el otro Jiménez el hijo del Chaco está Henry bueno ya tres y si juega uno solo en México en vez de jugar dos juega uno ¿para qué tienes otro más? ¿para qué tienes cuatro? ¿no sirve? ¿para qué traes a Jiménez si no va a jugar? ajá ¿por qué? a ver explíqueme esa es otra viene el Chacito Jiménez que está en mejor momento futbolístico que Raúl Jiménez y si me apuras por ahí con Henry Martín ¿y no lo pones a jugar? ¿no te acordás cuando Cecilio de los Santos dijo previo al Mundial dos meses antes del Mundial yo todavía lo tengo grabado no puede jugar Jiménez en la selección no puede jugar el Mundial que alguien se lo contó y está bien quien lo quiera contar que los estuvieron tratando y le dijeron no está para jugar bueno tenía razón Cecilio es tan simple como eso no lo quieren ver dentro de la selección es otro tema claro ahora también digo también la discusión digo yo me gusta mucho discutir el tema este porque digo tienes a Jiménez tienes a Jiménez y a Henry Martín Henry Martín todo el tiempo te demuestra que es el mejor centro delantero de este país hoy sí y fue al Mundial y fue el mejor jugador de México en el Mundial ¿me entiendes? tiene que jugar no, no, no nadie quiere Santiago pero pero también no, fue el mejor nueve el mejor nueve pero no me digas que Santiago Jiménez no está pasando por un momento pasa por un gran momento muy buen momento así estamos hablando juega con los dos no se anima a este a jugar con los dos no se anima poner dos por afuera un día yo pensaba eso ¿cuándo, cara? o sea, ¿por qué no? un día porque ya vamos a ir al corte un día hagamos un ejercicio en una pizarra como hacen los directores deportivos y la gente y los técnicos y pongamos a tres o cuatro por posición a ver cómo no estaría mal ya nadie quiere a Funes Mori no estaría mal Funes Mori murió Funes Mori murió no, no, no es cierto no digas eso algo decía en ruso recién decías la cantidad de centros lanteros que tenemos y siempre los centros lanteros en los últimos dos partidos vamos a lo más reciente nos quejamos de que no tienen oportunidad de gol cuántas intervino Jiménez contra su minam y cuántas pelotas le dieron a Henry bueno si ya no funciona eso mete dos delanteros a ver si entre los dos pueden generar algo más no les genera cambiar hacia algo distinto algo diferente de lo que viene haciendo hace 20 años urge yo lo digo porque ya nadie quiere jalar a Funes Mori a la selección pero bueno urge la pausa John urge la pausa John me callo y vamos a hablar mi querido John y voy a regresar contigo para hablar de el Turco Mohamed nuevo técnico de los Pumas de la UNAM volvemos es muy ilusionante tomar un equipo grande como Pumas siempre fue fue un objetivo de trabajo trabajar en este en este club tan histórico con tanto ADN en cada uno que está en este club así que bueno ojalá que que nos puedan impregnar este ADN Puma a los que venimos a trabajar conozco mucho lo que es esta institución y esperemos estar a la altura de lo que significa representar a esta institución tan importante dentro del país esta ilusión de seguir compitiendo de poder sacar los puntos que quedan para para entrar a un repechaje y aspirar a lo máximo acá esto las cuentas se hacen al final no antes entonces toda esta la ilusión de poder de poder competir de poder perder por un lugar y esperemos poder colarnos bueno yo quería que cayera encerrado a la corbata de Beto Valdés que hoy es auriazul es que voy yo ya cambié este bandera no 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 yo voy a acordar las escaletas ayer venía con la corbata verde selección mexicana hoy vamos a hablar de Pumas mañana vamos a hablar de la América tiene que venir y la barba y la barba y la barba y la barba la barba y sigue porque mi tuca no va a perder la tucaneta John te quiero escuchar te quiero escuchar sé muy sincero sé muy sincero con todos la verdad que espérame si me ilusiona yo te he preguntado pero bueno dale dale si me ilusiona a mí lo del turco y creo que llega a un técnico serio que creo que va a poder utilizar mejor los elementos que tiene hemos hablado aquí muchas veces Jorge con Beto que nos explica muchas cosas que no es tan malo el plantel de Pumas y con lo benévolo que es este torneo mexicano que está a un punto del repechaje con 15 por disputar creo que puede ser Pumas un equipo que se va a meter y que va a ser difícil de vencer en la liguilla por el turco hace poco me tocó hacer el partido de Tijuana con Toluca que es 3-0 y te das cuenta los técnicos con la experiencia como Miguel Herrera que al minuto 30 ve que estás 3-0 abajo y no se espera hace un cambio inmediato y ajusta y mueve y todo y al final se le acomoda y saca un empate a 3 creo que esto te traen estos técnicos campeón del fútbol mexicano con mucha experiencia a mí sí me ilusiona lo de Mohamed ojalá ojalá de todo corazón le vaya bien con Pumas a mí me preocupa que cuando presentaron a Rafa Puente el doctor Miguel Magia Barón ninguna mueca y ahora que presentan al curco tampoco ninguna mueca así que digas se ríe un poquito pero buen discurso Beto buen discurso se acababa de presentar la renuncia pues cómo va a estar contento claro algo sí, sí es el semblante del tipo y el tipo no está a gusto es la verdad ojo yo no leo mucho el tema este de la como decía Mercader los otros días de no digo yo eso aquí estamos viendo la bienvenida bienvenido Antonio Mohamed yo ayer decía lo trajo a Mohamed lo trajo Mejía Barón esa es mi pregunta no yo lo que leo creo que no conozco tu postura sí conozco tu postura porque tú jugaste en el América pero quiero escuchar al ruso qué va a pasar con Antonio Mohamed dirigiendo en ese estadio que es tan complicado para quien viene del América el turco jugó en el América e hizo campeón al América sí y tiene tiene un colmillo largo retorcido un tipo de experiencia ubicado sabe ganarse a la gente vos fíjate que el discurso el primer discurso del turco no es abrir el paraguas es y vamos por todo primero calificar y después por todo otro te diría bueno recién llego vamos a acomodar las piezas más o menos y después vemos qué sucede no este te dijo una vez que entremos vamos por todo ese discurso a la gente le tiene que gustar que van a pelear por el título si tienen chance una dos el turco siempre se agrandó contra los equipos complicados cierran contra América y Monterrey si revisamos su estadística y sus puntos por más que los hizo campeones cuando se enfrenta a los grandes es cuando se agranda el turco así empezó en Tijuana cuando recordado aquel Tijuana que llegó a Copa Libertadores y con aquel penal fallido se acuerdan que lo seguíamos todos el segundo equipo el de Reascos el de Reascos era el equipo era el equipo era el equipo del turco es muy vivo es muy inteligente trabaja muy bien la punta parada y así jugaba y así jugaba a mí me parece que es un gran técnico que el pasado que tuvo en el América no le va a perjudicar para dirigir a Puebla es de los pocos personajes creo yo que va a ser bien recibido en Seú y que se los va a meter en un bolsillo y que va desgraciadamente los va a hacer crecer y va a ser un equipo competitivo porque estaban bien ahí acomodaditos chiquititos igual que las chivas jugando ahí abajo y peleando por el noveno décimo con el turco es un equipo peligroso ya te lo digo lo que sí amigos universitarios fanáticos a Pumas olvídense de su cantera vamos a hablar de Francia al volver de la pausa volvemos ahí veíamos a Mbappé y con un golazo de Pavard que aquí lo estamos viendo que es este derrotó Francia y Irlanda en las clasificaciones para de la Eurocopa fue mejor fue mejor si fue un golazo fue una gran definición fue un partido complicadísimo para Francia este equipo jugando de local es sumamente complicado en esto sobre todo tiro libre con el a favor por arriba ganan casi todo le dan un gol a Mbappé también en el primer tiempo pero creo que sí Francia dentro de todo tiene un poco más de llegada y posibilidades de anotar lo de Pavard es un fantástico y a nosotros que nos gusta imitar todo pero de repente no imitamos lo que debemos deberíamos de imitar lo que hace Francia y la estructura tiene centros de formación por todo Francia que es chiquitito es el tamaño de Chihuahua mira el recambio mira el recambio Beto exacto mira el recambio ahí están los jugadores que actuaron el día de hoy les recomiendo que vean la liga francesa no no los que trabajan en la captación en la formación en todo esto los franceses muy competitivos y de un universo gigantesco porque cuantos inmigrantes juegan para la selección de Francia y la coreana también vamos a la pausa volvemos a punto final a punto de despedir el nivel futbolístico de Estados Unidos ya está en un escalón o un escalón arriba del de México la gente opina que sí gracias Ruso buenas noches buenas noches abrazo a todos gracias John chav saludos saludos abrazo mi querido John gracias Ceci gracias Jorge un placer de verdad claro que sí te ves a Mercader porque yo no vengo nos vemos Beto gracias nos vemos gracias a usted pásenla muy bien buenas noches hasta mañana buenas noches gracias a Ti arms